Los niños de ahora no saben de nada, nada, nada No entienden cosas que no valen nada, nada, nada Mientras en su casa que llora su mamá, nada, nada No me juzgues sin hasta el poder de mi mismo zapato Si soy como soy, es por culpa de todo lo malo que ayer yo he pasado Mejor mira más, en mis ojos te muestro millón Si te pidas puro mi interior, eso a mí no me quita que luches si es necesario Pero rato fue en tu historia del alambre, de donde vengo yo solo importa si eres hombre Si tienes hambre, no si tienes un nombre, eso no va a salvarte cuando salte el enjambre Mis piris ya están en el ajo, pero buscan trabajo Pa' que su hijo pueda decirle lo que curra a su viejo Tú no vienes de abajo, tú lo tienes todo hecho Tú no estás cría así, así que no saqué pecho Tenía la mente envenenada y había visto mucho más Perico junto antes de ir al instituto del que tú verás Quiero a los míos aunque lo demuestren mal Tú matarías a los tuyos por dos filas de cal Mejor mírame, no me jugues sin hasta el poder de mi mismo zapato Si soy como soy, es por culpa de todo lo malo que ayer yo he pasado Mejor mírame, en mis ojos te muestro millón Si te pidas puro mi interior Eso a mí no me quita que luches si es necesario Nada nuevo, nada bueno Hazlo ahora porque es tarde luego Vamos pa'lante por mis huevos Nunca me fui pero vuelvo Estoy matando faith como si estoy a sueldo Lo escribo, lo suelto Tú eres agua en mi desierto El piquete pa' la retro La visita pa' un chaval que está metido en un centro Estamos booming como metro Me voy a pegar como si fuera un velcro Mato cuando entro, ja Yo tengo mil planes Ya por todas pierdo o gane Estamos sin sane Escupo diamantes pa'l que se lo chane Marco Italia y el Maca Uña y carne Mejor mírame, mírame No me juzgues sin hasta el poder de mis mismos zapatos Si soy como soy, es por culpa de todo lo malo que ayer yo he pasado Mejor mírame, en mis ojos te muestro millón Si te pidas puro mi interior Eso a mí no me quita que luches si es necesario Dicha de malo No me juzgué No me juzgué